... Ayelen, bueno, se está haciendo un trabajo en lo que es la ribera de San Javier, ¿qué es lo que nos podés contar al respecto? ¿Qué tal? Buenos días, perdón por el teléfono. Sí, tal como comentabas, estamos trabajando con la limpieza de la barranca, ya hace un par de semanas estuvimos haciendo el relevamiento por el agua, junto con ustedes también, para empezar a trabajar sobre este problema, un foco, digamos, de contaminación, tanto para todo lo que es la fauna y tícola, como para también el mismo cuerpo de agua, que podría llegar a tener algunas consecuencias para también nuestra toma de agua. La verdad que todo esto comienza por una iniciativa también de la CCC, a la que la verdad que hay que agradecer, la corriente clasista y combativa, agradecer y felicitar por el trabajo que están haciendo, ellos tomaron la iniciativa de ser quienes están limpiando la barranca. La semana pasada hicimos dos cursos de capacitación, uno relacionado con el proyecto específico de gestión de residuos y otro que estuvo a cargo de Melissa Tuninetti, que nos está acompañando, relacionado con seguridad e higiene en el trabajo, porque como ven estamos en un área de barranca, digamos, riesgosa, para la cual hay que tener ciertas precauciones. Entonces, bueno, se comenzó con la limpieza el día lunes, con el apoyo del Corralón, por supuesto, en todo lo que es logística para sacar toda la basura de acá. Así que la verdad que estamos muy contentos de poder mostrar hoy, también con el apoyo de Silvina, a través de capacitación también que estuvimos dándoles, también en la gente de CCC, que va a estar acompañando todo el trabajo, también con los vecinos del barrio, porque la idea es limpiar y que no se vuelva a ensuciar. Así que la verdad que estamos muy contentos de poder mostrar hoy el avance del trabajo, porque creo que para los vecinos de San Javier y sobre todo para los vecinos del barrio San Francisco, es un avance muy importante en el saneamiento del barrio, la limpieza y la mejora de la salud del ecosistema en el que viven. Silvina, ¿qué ha tenido que ver la oficina de empleo en esto? Bueno, a pedido del Intendente, nosotros comenzamos a reunirnos con la gente de la CCC, de la corriente clasista, que como bien dijo Agelén, agradecemos mucho la intención de querer trabajar con el municipio, y bueno, el municipio hemos intentado con los chicos de servicios públicos estar a la altura de la circunstancia, como siempre, y se ha hecho un trabajo muy interesante que recién comienza, pero bueno, queríamos que la gente lo sepa, porque es un trabajo arriesgado, y bueno, por eso hemos decidido darlo a conocer desde ya, por supuesto que va a tener un impacto muy importante en todo esto, y sobre todo acá en la costa, para el turismo, para las personas que viven acá especialmente, y bueno, la idea nació de buscar un proyecto para hacer en conjunto, que coordine la oficina de empleo, que es la encargada de los programas nacionales, y surgió hacer una política integral, como la que estamos haciendo, esto que estamos haciendo ahora es un programa integral, tiene áreas de capacitación, que estuvimos trabajando con las chicas la semana pasada, sobre seguridad en el trabajo, sobre específicamente el proyecto, sobre intervención barrial, que es lo que me toca a mí, están trabajando las chicas que han estudiado agentes sanitarios, a través de, en el marco de la corriente clasista y combativa, que están haciendo un trabajo excelente, con mucha predisposición de trabajo, de hecho, hemos superado la etapa de San Francisco, y estamos acompañando a Yelena en el trabajo de promoción, de lo que va a ser el reciclado en el barrio San Roque, y en lo que falta del casco céntrico de San Javier, y la semana que viene vamos a hacer todo un trabajo casa por casa, trabajando con la gente del Albardón Costero, de San Francisco Javier, de Central Norte, para charlar sobre la cuestión de la gestión de los residuos, que es sumamente importante. Hoy nuevamente estuvimos capacitándonos con a Yelena, sobre cómo transmitir las ideas de trabajar el reciclado, de separar la basura, de generar con el residuo orgánico tierra abonada, o sea, estamos tratando, y la verdad que sorprendidos por la buena recepción de hacer un programa integral, que va a ser un punto más a favor de San Javier, y de esto que es tan hermoso, que es la costanera nuestra, y que lamentablemente los chicos de la CCC se van a encargar de explicar todo lo que han encontrado. Lo que explicamos nosotros es la parte positiva, pero también está bueno escuchar con qué se encontraron, y que son otros sanjavierinos dispuestos a trabajar, trabajadores de programas como son ellos, y que se han puesto una tarea bastante compleja, riesgosa, y lo mismo que los chicos de servicios públicos, ellos son los que vienen todos los días a controlar el trabajo, y está bueno que ellos cuenten esa parte. Si bien es sumamente importante que nosotras expliquemos la organización del programa, está bueno que ellos puedan contar con qué se han encontrado. Mabel, bueno, acércate. ¿Cómo surgió la idea de hacer esto aquí en la costanera? Bueno, buenos días. Sí, como más o menos explicó Silvina, nosotros ya veníamos viendo en lo que es el movimiento de desocupados, de la corriente, ver el tema de distintos proyectos. Cuando nosotros tuvimos la posibilidad de hacer algo en conjunto, nos llamó mucho la atención el tema de trabajar con el tema del medio ambiente, porque es uno de los temas que también nosotros discutimos siempre. Y el hecho que nos hayan dado la posibilidad, también, tanto a los compañeros como un grupo de agentes sanitarios, para también concientizar a las personas qué enfermedades, por qué es tan importante que la basura no esté cerca de nuestra casa, qué es lo que trae. Entonces, son cosas que nosotros también podemos aportar desde lo que nosotros estudiamos con respecto a eso, y las capacitaciones que nos han dado las chicas con el tema de reciclar lo que es vidrio, lo que es plástico, lo que es cartón. Que la gente también vaya sabiendo, y que cada uno de nosotros también nos concienticemos de que si cada uno de nosotros nos unimos y ponemos un granito de arena, nosotros podemos, que esto no se vea, que no se vea cada turista que viene, o cada marcha de San Francisco, que no se vean estas imágenes de la basura, que muchas veces tal vez no es culpa simplemente de la gente, sino de todo el conjunto de lo que es San Javier, con sus gobernantes, con sus concejales, es todo un conjunto, y bueno, agradecidas también. Desde mi lugar, los compañeros también que ellos están trabajando tendrán su opinión también de lo que es con respecto. En el caso de ustedes, vemos que están vestidos de distintas maneras, son trabajos distintos, ¿qué es lo que nos podés contar? Sí, nosotras, en mi caso, tenemos una chaqueta, como otras compañeras más, porque junto con otras compañeras más, vamos a trabajar el tema en terreno, salir a terreno, como le decimos nosotros los agentes sanitarios, para concientizar casa por casa, y ver el tema de esta problemática con la que estamos viendo. Y los compañeros que están con la chaqueta son los que se están ocupando con el tema de limpiar lo que sea los espacios, los espacios verdes, el tema de la basura. Así es, lo sumamos. Bueno, contanos un poco sobre el trabajo en terreno acá. Sí, la verdad que, primero que nada, quiero felicitar al equipo que se armó, porque entre todos lo pudimos lograr, porque si lo toma un solo sector, el trabajo es complicado, como lo explicaron acá las compañeras, hay mucha basura sobre las barrancas, y nos encontramos con un montón de cosas, basura de la que busqué, digamos. En ese sentido, nosotros acá estamos cumpliendo una contraprestación de lo que es el salario complementario social, en la cual nos implica tres horas laborales durante tres días, que serían lunes, miércoles y viernes. Es una tarea que las tenemos que hacer, antes las veníamos haciendo en otros lugares, en otros barrios, y nos salió la posibilidad de que había este problema acá, y bueno, los conversamos con las chicas de medio ambiente, que nosotros queríamos venir a colaborar con el tema del reciclaje y lo que pasaba en las barrancas, así que lo charlamos con los compañeros y armamos un equipo, y estamos trabajando en esto. ¿Qué es lo que se han encontrado aquí en la barranca? ¿Qué es lo que nos pueden contar? A ver. El que vino primero te puede... Mirá, se han encontrado de todo, se han encontrado en las cranes, se han encontrado hasta camas, cuadros de bicicleta, puertas, pero... Ropa. Ropa, bueno, acá con los compañeros... O hijas. Hemos conseguido sacarlo para evitar futuros problemas en el río, contaminación, y bueno, acá nos toca un largo trayecto todavía, recién estamos en los primeros focos, que tenemos un par de semanas todavía acá, porque es mucho, y bueno, mandarles adelante nomás. ¿Cuentan con los elementos necesarios para hacer el trabajo de limpieza? Mirá, te comento, nosotros, por eso estamos acá, te decía, porque la municipalidad es como que nos está dando esos insumos, no lo necesario, porque somos muchos. Entonces yo quería que la gente, si podía, que un rastrillo, una pala, que sea para que nos ayude, porque esto es de todo, no es solamente de los vecinos de acá, porque yo diría, hasta yo me hago cargo, que a veces la basura no la tiro donde la tengo que tirar. Entonces yo digo que tenemos que, entre todos tenemos que ayudarnos, unos al otro, porque acá se encontró de todo, del pobre, del rico, acá no hay nada, acá somos todos igual. Es así. ¿Han hecho también la clasificación de la basura aquí? Sí, sí, mirá, los compañeros están clasificando, o sea, lo que es vidrio por un lado, plástico por el otro, latas y lo que tiene que ver con lata, cartones por el otro lado, digamos, inclusive han apartado hasta la rama aparte también, así que se está haciendo un buen trabajo orientado por las chicas de lo que es medio ambiente acá. ¿Cuántas personas están trabajando en esto? Acá el compañero tiene los datos. Actualmente están trabajando 30 personas, entre varones y mujeres. Hoy, por ejemplo, hoy viene un poquito menos, pero actualmente son 30 personas. 30 personas, sí. ¿Esos son los que hacen tanto las visitas en las casas como en la limpieza? No, sin contar, no sé de esas partes, sin contar. 30 personas que están trabajando en el lugar. No, te explico, Luis, los que estamos abocados, las 30 personas, son los que están haciendo, trabajando con la basura. Después hay un grupo que va a empezar a hacer la concientización en relevamiento, que son los agentes sanitarios, es otro grupo de la CCC también, así que ellos estamos divididos en dos partes, digamos. ¿Cuánto tiempo estiman que les va a demandar la limpieza de la ribera? Aproximadamente. Y depende con los focos de basura que nos vayamos encontrando, porque por ahí hay focos más chicos, otros son más grandes, pero no menos de dos meses le calculamos nosotros. Trabajando, porque evite que nosotros tenemos tres días en la semana, calculamos que en dos meses podemos andar bien. ¿Y esto más o menos hasta dónde se extendería? ¿Hasta lo que es el bombeo de Monier aproximadamente? Sí, Sí, hasta el bombeo de Monier iríamos. Pero bueno, los focos más grandes los hemos encontrado, las chicas de medio ambiente han venido a ver, y los focos más grandes están acá, digamos, cerca de la toma de agua. ¿En Barro del Triángulo? Sí, y parte de San Francisco, pero no mucho. Los focos grandes están situados justo acá, donde estamos parados nosotros. que tenemos la toma de agua potable a 150 metros de la basura, y ya el agua tiene contacto con la basura, por lo tanto, nos han informado las compañeras de medio ambiente que estamos en un grave problema, porque tenemos la toma de agua a 150 metros. ¿Algún otro detalle? ¿Alguien más? Yo de mi parte, Luis, agradecerle a todos los compañeros de la CCC y al equipo que se formó, y bueno, seguiremos trabajando hasta que se termine con la basura en el río, digamos. ¿Sí? ¿Alguien más? Bueno, muy buenos días, gracias por haber venido. Agregando un poquito a lo que ya se estuvo diciendo, estamos, bueno, se está haciendo un trabajo interesante, la verdad que lo que han hecho los chicos, el cuidado con el que están trabajando, y el detalle, más que nada, con el que están trabajando, es muy importante. Hoy ellos hablaban de que estuvieron clasificando, plástico, ese plástico ya se está reutilizando, en alguno de los adornos navideños que vamos a estar haciendo, de material reciclado, que también se sacó de la planta, y de vecinos que acercaron. Bueno, estaban hablando, estuvieron apartando residuos gruesos, eso ya se estuvo acopiando la semana pasada, porque se ha sacado muchísima basura. Esto que filmaron ustedes, es de hoy nada más. El lunes hubo una jornada interesante también, donde había habido dos turnos, que bueno, eso quería aclarar por ahí un poquito, en un principio empezamos trabajando dos turnos, uno de la mañana, uno de la tarde, y como era muy pesado trabajar a la tarde, se hizo todo un grupo a la mañana, y por eso por ahí también un poco nos quedamos acotados, con el tema de los elementos de seguridad, y si no teníamos 15, y 15 para la tarde, era otro número. Bueno, queremos aclarar, que a partir de ahora, para evitar problemas futuros, es lo que se habló con el equipo, vamos a empezar a hacer la recolección por esta zona. Esta es una zona que no estaba, es una vueltita, que nos estaba faltando, y bueno, ahora se va, el recolector va a pasar por esta zona, para evitar problemas futuros. Gracias. Yo para cerrar, lo último, nuevamente agradecer sobre todo a la gente de la CCC, y a todo el equipo de trabajo de la municipalidad, y recordar, ya que estamos cerca de la fecha, que a partir del 5 de diciembre, empezamos a hacer la recolección diferenciada, no solamente en Santa Teresita y Fonavi, sino que también vamos a sumar barrios San Roque, y vamos a cerrar lo que es el casco céntrico. Entonces, vamos a pasar por parte del Sagrado Corazón, y vamos a estar cerrando. Entonces, Avenida Teófilo Madrejón, Calle Antonino del Subaray, Poeta Julio Miño, y la Ruta 1. Toda esta zona, va a ser entonces, zona donde vamos a pasar el camión, de recolección diferenciada, los martes, para recolectar todo lo que es plástico, papel y cartón, vidrios y latas, y llevarlo al molino. Bueno, es por ahí para recordar que los vecinos saquen su basura, o sea, sus residuos reciclables, después del mediodía, porque el camión a partir de la 1, en el segundo turno del corralón, va a estar pasando. Entonces, para que por ahí un vecino no lo saque a las 5 de la tarde, y el camión pasó a las 3, y piense que no está pasando, les pedimos que por favor a todos, toda esa zona, saque sus residuos reciclables a partir de la 1, o 12 del mediodía. Así que bueno, sin más, agradecer a todos, porque es un trabajo conjunto, que no se puede hacer de manera aislada, y con la voluntad de los vecinos, tanto de los nuevos barrios, donde vamos a separar, como de esta zona, para que dejen de tirar sus residuos en la barranca, y los pasen a depositar en los tachos, que se va a colocar también el corralón. Creo que no podría hacerse todo el trabajo, así que bueno, un agradecimiento en conjunto a todos. Fue una producción de Gigacom.